3, 2, 1, 0 Sabor, sabor Si en la vida tropezamos ¿Por qué retroceder? Y otra vez con más fuerza Para ti Perú, los marinas ¡Espin! 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 ¡Ajá! Aléjate de mí Sufriendo está en mi corazón Nada quiero de ti Mataste el amor No quiero verte más Ya no quiero saber nada de ti Olvidarte es lo mejor Lo mejor para vos dos ¡Oye chiquita! ¡Alejate de mi lado! Solo vete y no vuelvas más Ya no quiero pensar en ti Ya no quiero que tú me mientas Solo quiero olvidarte Solo vete y no vuelvas más Ya no quiero pensar en ti Ya no quiero que tú me engañes Solo vete y no vuelvas más Ya no quiero que tú me engañes Solo vete y no vuelvas más Donde no hay amor Hay dolor Por eso te digo, vete y no vuelvas nunca más Las palmas arriba, las palmas arriba Eso sí, eso sí, eso sí Y la familia Kids Pelacuta por Trapiche Ciguaní a bailar Y con cariño para ti, la boquita más linda por Ticumarca ¡Ahora ya! Aléjate de mí, sufriendo está mi corazón Nada quiero de ti, mataste el amor No quiero verte más, ya no quiero saber nada de ti Olvidarte es lo mejor, lo mejor para nosotros ¡Vete! Solo vete y no vuelvas más Ya no quiero pensar en ti Ya no quiero que tú me mientas Solo quiero olvidarte Solo vete y no vuelvas más Ya no quiero pensar en ti Ya no quiero que tú me engañes Solo vete y no vuelvas más Ya no quiero que tú me engañes Solo vete y no vuelvas más Te deseo lo mejor Pero ya vete, vete ya Cometimos un error Solo nos queda terminar Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Pero ya vete, vete ya Cometimos un error Solo nos queda terminar Para que bailes Para que bailes Edgar Díaz Laura Quino Creaciones Austral Toma que toma, toma que toma, toma que toma Toma que toma Tomando, bailando Nos vamos Nos vamos Alberto Díaz Mamita Paulina Tito Por Romara Zurubamba Salud, salud Comadrita Marisol Cabero JXP La gente brava Sebastián, Abelardo Lorenzo, Díaz Díaz Jonathan, Alejo Franklin, Washington, Julia Los Reyes En la confección de mochilas Bolsas Y malestines No hay más Los bailas del sol Para ti, mi Perú Nos vamos